Hola a todas, todos y todes. Soy Nicolás Sansana, actualmente estudiante de primer año en Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile y les quiero contar un poquito sobre mí. Yo llegué en primero medio al Liceo Bicentenario de Vallehermoso, veniendo a un colegio subvencionado en donde había cursado toda mi enseñanza básica. Al comienzo tuve un poco de miedo a la verdad porque llegué con pensamientos llenos de prejuicios a su educación pública, pensaba que era mala y cosas así, pero la verdad es que me equivoqué rotundamente. Si bien es verdad que entre un colegio público y uno privado hay una clara desventaja, esa desventaja no es inferioridad. Los establecimientos públicos son mucho mejores de lo que uno cree, porque la educación pública ha mejorado y lo seguirá haciendo día a día gracias a los docentes que hacen posible una educación de calidad con la mitad de los recursos que tiene un privado. Es por eso que yo le agradezco a todo el equipo docente por su infinita dedicación. Ahora también les quiero hablar a ustedes, queridos compañeros. Disfruten estos años de colegio, divétanse con sus amigas, estudien, aprovechen a sus profesores y profesoras y todas las oportunidades que se les da en los colegios municipales de Perolem. Muchas gracias. 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 Gracias.